Hola chicos, yo soy Hans, yo soy Lua y hoy vamos a hacer otro queso queso de papa que se puede gratinar en molde, en taco es muy parecido al queso de papa que tenemos en el canal pero con unas ligeras variaciones para que quede en taco y igual se va a poder gratinar y está la opción de también tenerlo en taco pues si te lo quieres comer en un sandwich así o sea, lo puedes cortar si quieres en tipo fetitas, en lonchitas para sandwichitos, para pizza para lo que quieran, básicamente nada más chicos, es una receta también muy sencilla, así que vamos a ello los ingredientes son 3 papas medianas, aceite de oliva maicena, levadura nutricional ajo en polvo, orégano y cúrcuma la cúrcuma va a servir para darle un toque un poco más amarillo al queso, un limón partido por la mitad, seguramente utilicemos solo medio, sal y pimienta y esto es totalmente opcional chicos pero nosotros compramos en una tienda vegana y eco que tenemos a nada de casa un aroma alimentario con sabor a queso es totalmente artificial y bueno, es vegano por supuesto y esto lo que le da es el olor y el gustito a queso nada, esto no es necesario les va a quedar igual buenísimo si no lo usan pero si lo consiguen también está bueno lo primero, vamos a poner agua hervir y vamos a pelar ahora las patatas vamos a cortar las papas por la mitad y yo sinceramente cojo y las parto por la mitad, la otra mitad y hago mitad las dejo cada mitad en 4 trozos cuando esté a punto de hervir chicos comemos las patatitas le vamos a añadir un poquito de sal y las dejamos cocer hasta que se queden blandas probamos que las patatas estén cocidas veis que fácil entra pues ya está apagamos el fuego yo las voy a retirar de aquí y las dejamos enfriar un poquito este agua de aquí no la tiréis porque vamos a necesitar un poco la dejamos enfriar un par de minutos una vez se han quedado ya un poquito frías vamos a meterlas dentro de la batidora o procesadora lo que le funcione mejor o yo creo que incluso lo pueden hacer con un pizza papas si tienen ganas vamos a utilizar para estas 3 papas 6 cucharadas de maicena levadura nutricional le ponemos 4 ajo en polvo 1 de orégano media le vamos a poner 1 cuarto de cucharadita de pimienta esta es pimienta blanca media cucharada de cúrcuma medio limón el jugo de medio limón media cucharada de sal vamos a poner el aroma alimentario no es necesario pero nosotros le vamos a poner bueno si lo tienen le da un toquecito especial pero la verdad es que nosotros al principio lo hacíamos sin esto y quedaba buenísimo igual o sea le voy a poner 3 gotitos y un cuarto de taza de agua del que hemos reservado de la olla apamos como veo que todavía está hecha mucho una masa está muy espeso está muy espeso le voy a añadir un octavo y voy a removerlo otra vez chicos en el que le agregamos un cuarto más un octavo más un octavo al final es media taza del agua de papa así que con media taza de agua de papa ya van a estar esto ya está listo lo bueno sería que lo probéis ahora para ver si está bien de sal chicos le pusimos un par de gotitas de aceite de oliva a la olla y metemos el líquido una vez empieza así a burbujear hay que ir removiéndolo durante 5 minutos esto es como el mismo procedimiento de cuando hicimos el queso de anacardos chicos siempre que van a poner algo en un molde no se olviden de aceitarlo porque si no se les va a pegar después en base es más difícil sacarlo así que le ponen un poco de aceite pues una vez pasados los 5 minutos ya es hora de ponerlo al molde vamos a ver a lo mejor necesito tu ayuda bueno el queso de papa ya está lo hemos puesto en el molde está súper gomoso chicos no saben lo que es buenísimo así que nada ahora solo hay que dejarlo enfriar chicos lo pasamos a un recipiente más chiquitito porque nos queda demasiado grande y como queremos que quede así bien bien ancho lo pasamos a una más chiquita bueno chicos así nos quedó el quesito vamos a sacarlo del molde salte hazle así el tap pero de los dos lados ahí va por dios esto tiene consistencia de queso está blandito igualmente pero ahora vamos a ver si se funde vamos a coger la loncha y vamos a hacer la prueba de la verdad se ha puesto un poquito de aceite que no se pegue aunque seguro que se va a quedar igual como se ha quedado blandito blandito vamos a ponerlo encima de los sándwiches bueno vamos a probarlo en sándwiches y ahora probamos la feta sola venga no pegue mucho queso espérate parece el queso fundido tío dame unas papas papas con papas comidas tontosas no es broma de eso que hicimos oh dios lo estoy gozando de esto de una manera último esto ahora nos comemos la otra mitad que nos queda y probamos la feta vamos a probar la feta así fresquita que beso más queso pero sin duda estaba mucho mejor calentito si obvio pero bueno a ver depende también para que lo haces para un sándwich fresquito a mi me gustaba mucho comer el queso así queso de taco así bien frío fresquito durito me gustaba como lo frío no lo podía derretir depende mucho de que te guste comer y como lo comas pero calentito derretido te da como bueno chicos esperamos que les haya gustado el video de hoy este supieron también que nos lo pidieron un montón si pasa que a la gente claro el queso es una de las cosas más difíciles de reemplazar y de bueno porque en muchos países es difícil conseguir muchas veces un buen queso así vegano entonces lo mejor que pueden hacer literalmente es hacerlo en casa y si los frutos secos son caros o lo que sea donde vivan la papa no es cara la papa no es cara en ningún lado o sea en ningún lado literal el queso de papa lo pueden hacer para que se derrida o también lo pueden hacer así bueno chicos esperamos que os haya gustado un montón porque es un quesazo y si les gustó no olviden dejar su like me gusta marito arriba me gusta marito arriba como le digan en su país y suscribirse al canal que es gratis y hay video nuevo de veganismo todas las semanas un beso enorme chicos y el queso también y hasta luego adiós me gusta Gracias por ver el video.